Música Acuérdense que como maestros somos promotores del cambio social y tenemos, tiene que salir de la escuela hacia la comunidad lo que se está haciendo en la escuela y bueno, nos debemos de sentir todos muy contentos porque vemos los frutos del trabajo y el esfuerzo de los profesores En los libros buscaremos un camino y un portal hacia mundos de ensueños para hacerlo realidad Nos esperan maravillas y aventuras sin igual, en los libros que te invitan, mira se presentará Buenos días, mi libro es Caminando en la diversidad para el bien común Sus autoras son María Bertelli Busquets y Alma Patricia Soto Sánchez Mi libro se trata de que México es un país pluricultural y que todos tenemos los mismos derechos Y que también, y que si valoramos la diversidad nos enriquece Música Juntos transformemos Yucatán Gobierno Estatal 2018-2024 Música 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 Música